Sigue la cumbia, sigues ahora Y en escenario de los internacionales Se les da la cumbia para ti Vamos a llegar Hay amores en la vida que han pasado en tiempo Como se olvidan Ah, eso, eso De mi cumpleaños, chiquito mío Como lo quiero a mis hijos, caramba Y esta canción es la voz del maestro Y en la voz del juzgador de C.C.L.E. La cumbia, Tony Montana Díselo, Tony, Tony, Tony Tony Montana Hay amores en la vida que han pasado en tiempo Como se olvidan, me fallan Panigosa, pedulosa de heridas de mi vida Me contaron que regresan Volverás arrepentida A llorar y que partida me perdé Y el amor todavía Me contaron que regresan Volverás arrepentida A llorar y que partida me perdé Y el amor todavía ¡Ven a mi cumpleaños! ¡Ven a mi cumpleaños! ¡Ven a mi cumpleaños! ¿Dónde está la chica de Cerecita Lover? Cerecita Lover, con la mano para arriba, y va, y va, la palmana donde está, y va, y va, la palmana donde está, y ahora ¿Dónde está la chica de Cerecita Lover? ¿Dónde está la chica de Cerecita Lover? Cerecita Lover, con la mano para arriba, y va, 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 y va Sobre un hombre estresito Yo te quiero Ya me querrán Y que tiempo me juntarán Aquel cariño que te di Y me quítame Y me quítame Y me quítame Y me quítame Que bonito, que bonito Celebra Jefferson para Alexis Para Gusti Para la que te dejo acá Y ahora se viene otro golazo Otro excitazo musical en la voz Donnie, Donnie, Donnie Donnie Montana Guadalajini Guadalajino Y Yulji Yoha En la orquesta Donnie Montana, Donnie Dicenlo Yoni Fitz Ocho Yoha Y lo cantamos, díselo Déjame amor Si no me quieres Déjame amor Si no me quieres Sabes tú muy bien Que es lo que quieres Es estar sin ti Y ahora vuelve Nadie se ha muerto de amor Si no me quieres Si no me quieres Desafraces Eres el portador Nadie se ha muerto de amor Si no me quieres Si no me quieres Desafraces Eres el portador Déjame, 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 déjame Déjame, 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 déjame Déjame mi amor, yo no me quieres, anda vete ya Se nombra a Víctor, Víctor Cereza de la Cubia en el escenario, como Vigasina principino, y el amor de su vida, Antone Con el bondad de Toñito y su grupo Cereza de la Cubia, mame Con el bondad de Toñito y su grupo Antone, Principito Cerebra mi causita, Antone, celebra Antone y Principito Gracias por hacerle cambiar, Principito Después de años me invita una cervecita, después de muchos años Entonces eso quiere decir que está cambiando mi causita, Principito Gracias 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 Gracias